San José de la Lois Colquiponce y sus miembros integrantes, seguidamente el Capitán, Jefe de Operaciones, aquí está Don Jorge Oscategui. Nuestras unidades, la unidad de ambulancia que tenemos aquí en nuestra compañía de Bombero Salvador A. Cosmopolita, conducido por el personal rectado. Asimismo, el personal paramédico especializado en intervenciones oportunas rápidas. Luego sigue, luego sigue el personal de operaciones contra incendio. Aquí están todos ellos, con sus equipos reídos, pero bien cuidados. Ellos son las que intervienen en primer lugar para combatir el incendio. Las características hachas, sus tanques de respiración contra el humo. Y aquí está una de las unidades móviles que ha dado la honorable Municipalidad Provincial de Pasco para combatir el fuego. Aquí están las unidades de autobomba. Una de ellas, que presenta su saludo, especial con una despedida al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Pasco, Ingeniero, y al doctor Amigo de Neira. Los niños bomberos, que ya años tras año van creciendo, formándose, para que puedan ellos, más tarde, ser parte integrante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. De esta manera, el Cuerpo de Bomberos, a través de la Compañía Salvadora Cosmopolita 917, cumple con su participación en esta ceremonia dominical de alizamiento del pabellón nacional. Feliz 103 aniversario a la Compañía de Bomberos Salvadora Cosmopolita. El día de hoy, una fecha muy importante para ellos, y cómo no, para el pueblo de Pasco. De igual manera, señoras y señores, vamos a recibir con fuertes palmas...